¿Qué pasaría si tú regresaras y ver de nuevo tu cuerpo y tu cara aquí, junto a mí? Es como un cuento de hadas sin fin, en donde un príncipe busca princesa, en donde pierdo el sentido sin ti y jamás regresa. ¿Qué pasaría si no puedo olvidarte? Ya no, si me llegas, apareces y me sientes tú. Amor, rinqueza. ¿Qué pasaría si no tengo tus besos? Ya no podría encontrar a alguien mejor que tú. Amor, rinqueza. Me encantaría decir que te quiero y tengo ganas de tu corazón aquí, junto a mí. Amor, rinqueza. Amor, rinqueza. ¿Qué pasaría si no puedo olvidarte? Ya no, si me llegas, apareces y me sientes tú. Amor, rinqueza. Amor, rinqueza. Amor, rinqueza. Empezaría si no tengo tus besos, ya no, no podría encontrar a alguien mejor que tú. Amor de que está Gracias por ver el video Gracias por ver el video